Hola a toda nuestra comunidad de amor peludo Hoy nos encontramos con Alexi Quirós Él nos va a decir qué representa y qué es lo que estamos haciendo el día de hoy en el caso de los gatitos desaparecidos Buenas tardes, mi nombre es Alexi Quirós Yo soy abogado de la Defensoría del Pueblo en la Regional de San Miguelito estamos presentes aquí para ser observadores y garantes de una noticia que tuvimos conocimiento de maltrato animal un caso un poco mediático en el cual estamos dando seguimiento para defender ese derecho humano y que se haga justicia por esos animalitos que fueron maltratados y los que se encuentran todavía con vida Alexi, ¿qué le recomiendas a nuestra comunidad? a los que tienen un peludito, a los que quieren adoptar un peludito o a los que ven en este caso algún tipo de maltrato animal bueno, pueden reportar con la policía ambiental pueden interponer también en los respectivos municipios de cada distrito interponer la denuncia y también pueden gestionar ante nosotros de la Defensoría del Pueblo para nosotros poner a la autoridad en conocimiento toda vez que la ley 7 de la Defensoría del Pueblo nos faculta a esas gestiones de poner en conocimiento a la autoridad de cualquier tipo de delito o conducta delictiva que se esté realizando hemos iniciado un movimiento en contra del maltrato animal se está tratando de hacer justicia y que nuestra comunidad sepa que vamos a seguir en este movimiento en compañía también y en alianza de nuestro abogado licenciado Magister Aníbal Guerrero contamos con su apoyo para todos los grupos de rescate que también nos están viendo que nos siguen en nuestras redes sociales sigan en Instagram también de nuestro abogado redes Guerrero Grove en Youtube también lo van a poder conseguir donde habla sobre la ley del maltrato animal en contra del maltrato animal y bueno, sabemos que estamos iniciando este movimiento vamos a continuar y por favor no se queden callados cuando vean un maltrato queremos darle las gracias en nombre de Guerrero Group nosotros de Guerrero y Guerrero como abogados al licenciado el licenciado llegó en el momento oportuno gracias al licenciado de la Defensoría del Pueblo definitivamente es un ente a favor como lo dice su eslogan Defensoría del Pueblo a favor del pueblo y bueno, gracias a él, al licenciado porque nos había puesto la audiencia para el 29 de noviembre conversó con el señor juez y esto es importante que la comunidad lo sepa la labor que hizo en el día de hoy y tenemos una audiencia en este mismo mes para ventilar el caso que estamos persiguiendo que sucedió con estos animalitos creemos en la justicia creemos en las instituciones democráticas y también creemos en las ayudas de los brazos como la Defensoría del Pueblo en ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos y gracias al licenciado ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!